Mierda Passport Rap y vicio, droga, dinero Camellos con el agua hasta el cuello Saben el precio de estar en el fuego Y saben que yo muevo Que me suda el huevo El barrio es mi templo, mi oficina en banco Me falta papel pues te envío pa'l estanco Y cuando cae la noche, perra buca su talco Otra carambola cuando saco mi taco Somos chulo, ratas una banda Preparar para dar para algo duro Es Passport Saben, haz de anuro Conecto con la calle, sé que se nos oye Por eso digo a nazis que les folle Yo no tengo estudios, pero yo no soy tonto Pa' cada racista tengo un bate pa' sus rotos Otro cristal roto, cuando hay hambre vende el oro Ya vendrán mejores tiempos y cojones que no falten Más pa'l unizaje, mis hijos son salvajes Somos a botaje, el botón de arranque Dos billetes, la calle duje Preparate en el Passport 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 Cabales que trabajen, que se cercenen codos para hacerlo como lo haces Diles que se dejen de disfraces, titi, diles que si van de haber rapaces A veces son rap heces Soy el peluche allá en lo alto de la hoguera Veo llegar las llamas y la muerte que me espera Voy sin prisa, soy la presa de la prosa en primavera Yo hago florecer a los cerezos, no te enteras Me da igual tu ropa de rap, llena de tacks Tus throw ups de mierda Tu hip hop es bien Solo cuando escuches you lose Lo más normal es que entiendas Que ese soque te chorre entre las piernas Charnegos are bastards Mandan en Barna Basta con B Tu fan base marca Basta con saber que en Sany se hace hasta con chanclas Hasta que la puta de tu musa diga basta Vomito mi elegancia Estilo clandestino como el o'clock en Francia Pasado de sustancia en la cosa se pone rancia Colaboro con grupos que vieron en mi su infancia Represento un timpano con hipermetropía Cuento 13 jeringuillas caminando por las vías Voy con marca hasta la secta de rata Plata y las bambas atadas por si hay que saltar vallas De gustar este track como metros del alien Empalen alcaldes dentro de varios marginales Caníbales invítales a sangrientos manjares Password, Barcelona crimen, Red Numbers Motosierras, sirenas petan, taladran butrons Toys abiertos en canal, en putrefacción Queman cocheras con pintura munición Porque el bombing en hospitalet es adicción Soy el que mueve el vaso cuando toys me llaman Salgo de entrellamas, vampiras me aman Objetos levitan, tartamudean sus almas Provoco estigmas, le pongo caos a la calma Hablo idiomas muertos, me sobrevuelan cuervos Acojo vidas tristes y me quedo con sus cuerpos Los colgo de ganchos en la calle alterco A peor eterno, nuestros futuros negros Aunque en el DNI tengo cara polla Yo soy quien dispara a la altura de tu olla Es mi paranoia, ñec, ñec, on Mientras televisan el secuestro de un avión Van surgiendo, así es como lo hago Entro en semi-trance y mi perro mira raro Dice mi psiquiatra que la esclavo Primero digo gracias, luego claro Desde el 98 que no paro The Password Show, The Hardcore Beat, The Hardcore Flow, Flow Nunca es demasiado tarde para un collejón Con red numbers van a crimen y un ratón de callejón Ya joderse Hemos venido a verte, vas de mafia, muérete Créeme, odiarás tu suerte Nuestro vínculo es fuerte Nuestro rollo más, esto es para el pueblo hasta la muerte Gravel para siempre Siento la energía desde el primer día que subí a tarimas con mi gente Represento a pobres diariamente Pídate familia que la soy y te desmontas como un tente Tírate de un puente, no vendo crack Pero soy del barrio como el gringo, como hip hop Digo todo el puestazo, nunca haría playback Han llegado los polacos, loco, clic, clic, clack Hoy es un buen día para rendirte Soy el estandarte de la gente contundente que resiste Suena al hijo puta, al payaso, al completo Soy la metralleta que se gana tu respeto Subiendo, somos perros viejos Ha pasado el tiempo y sigo desobedeciendo Enciendo el incendio, llamadas de suicidio Siempre los ojos rojos con miradas de rubidio Y veo que os echan buenas fotos pero siempre salís feos Niñatos y toyatos, mejor quedarse en el keo Viva Barcelona y la madre que nos parió Haciendo de todo, top to bottom hip hop Don't stop the rock, it's fucking your pop pop Y es lo mejor, pasar inadvertido y luego sembrar el terror Soñar en blanco y negro y luego rimar en color Es alta tensión en alta definición Con el rolling stone de la improvisación Hoy con los passwords, los numbers y Barcelona crimen Les dejo dos segundos para que se lo imaginen Esta puta mierda es disciplina Y si dejo a los raperos sin salida y con arena en la vagina Es porque estoy hasta los huevos de b-boys de penacina Siéntelo encima El puto yo bregat es el rap sin piedad Que te va a asesinar de por vida Y si dejo a los raperos sin piedad Y si dejo a los raperos sin piedad Y si dejo a los raperos sin piedad